¡Tomen los objetivos! Tomamos A Más seguro El enemigo tiene C ¡Vamos por delante! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Ya no vamos mi cabeza! ¡Tomen los objetivos! ¡Vamos B! ¡Tomen los objetivos! ¡Tomen los objetivos! ¡Vemos Alpha! ¡Ve seguro! ¡Venme mientras te caigo! ¡Venme! ¡Vamos! Detectados Atcom Enemigo ¡Vamos por delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, Ghosts! ¡Muy bien!